a pesar de las contantes críticas a damari no deja de hacer los divertidos reels en instagram que a ella tanto le gusta y a muchos de sus seguidores también así que una vez más la conductora de hoy día se grabó en su casa interpretando un gracioso audio que se ha vuelto viral en las redes caminando por la piscina de su hermosa casa vistiendo un espectacular traje de baño y un conjunto del mismo estampado floral laboricua expresó tranquila hay vainas que llevan su tiempo y otras vainas que el tiempo se la lleva es que todo tiene su tiempo cierto escribió en la descripción de la publicación que alcanza más de 36 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores muy real cuando uno piensa que perdió lo que hizo fue ganar bendiciones eres lo más hermoso de telemundo dios te continúe bendiciendo grandemente te mereces lo mejor súper adamari como te dije cómo me divierto con tus tiktok muy simpático y qué manera de reírse fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación sin embargo no faltaron los que creen que estas son indirectas para su ex pareja tony costa y comenzaron pidiéndole que lo supere aunque ya en varias ocasiones adamari ha declarado que sus vídeos no son indirectas para nadie y su único fin es hacer reír a sus seguidores ya cansas con sus indirectas ya supéralo ella es bella una boricua hermosa ha superado muchas cosas la sigo porque me encantas pero ya están de más sus indirectas los sentimientos se le están ganando la razón dime de qué hablas y te diré de qué careces oye esta va a seguir mija pasa la página vive y deja vivir fueron otros de los mensajes que se leen en los comentarios los comentarios